Amigos de noticias de hoy, muy buenas noches. En este video hablaremos sobre los 400 o 200 dólares adicionales para ayudarte a pagar la gasolina. Te decimos cuál de las dos propuestas benefician a más californianos. También hablaremos sobre que Tornado azota Nueva Orleans y deja a miles de personas sin electricidad. Y para finalizar, servicios de Google se caen, Meet, Gmail, YouTube y más. Ahora comenzamos. 400 o 200 dólares adicionales para ayudarte a pagar la gasolina. Te decimos cuál de las dos propuestas benefician a más californianos. Primero fueron 400 dólares y ahora los demócratas proponen 200 dólares adicionales para compensar los altos precios de la gasolina. Te explicamos por qué esta última propuesta beneficiaría a más personas en el estado. Un nuevo estímulo económico para compensar el alto costo de la gasolina en California es la más reciente propuesta de los representantes demócratas. El nuevo pago sería de 200 dólares y está dirigido a un grupo de residentes en particular. De aprobarse, el nuevo reembolso será para los contribuyentes y sus dependientes. El límite de ingresos máximo para un individuo sería de 125 mil dólares de ingresos anuales y 250 mil dólares para ingresos anuales para familias. Es decir, una familia de cinco personas, dos contribuyentes y tres dependientes recibirían mil dólares, mientras que un contribuyente soltero recibiría solo 200 dólares. ¿Cómo se recibiría este estímulo en California? El pago sería parte del reembolso de impuestos estatal. Los propulsores de la propuesta aseguran que la ayuda de los 200 dólares sería más favorable que la propuesta inicial que ofrece 400 dólares independientemente del nivel de ingresos. ¿Cuál es la diferencia entre la propuesta de ayuda de 400 dólares y la de 200 dólares por gasolina? La propuesta de los 400 dólares tendría como principales beneficiarios a todos los contribuyentes independientemente de sus ingresos, pero sería un pago solo para la persona que declara impuestos, mientras que la propuesta de los 200 dólares sería para cada contribuyente y sus dependientes, es decir, a sus familias. ¿Los indocumentados en California recibirían la ayuda? ¿El estímulo compensatorio por el precio de la gasolina lo recibirán? Todos los contribuyentes en el estado, es decir, las personas que pagan impuestos con ITIN y sus familias pueden participar. ¿California tiene dinero para pagar la compensación al precio de la gasolina? Sí, de acuerdo con la Oficina de Análisis Legislativo, la LAO, La perspectiva fiscal de California en julio del 2022 es de un superávit o excedente de presupuesto de más de 40 mil millones de dólares. Por ley, California debe devolver el excedente a los contribuyentes, pero será una decisión del gobernador Nilsson si el dinero se devuelve en forma de cheque, crédito fiscal o con mejoras o desarrollos en comunidades más necesitadas en el estado. Tornado azota a Nueva Orleans y deja a miles de personas sin electricidad. Un gran tornado azotó Nueva Orleans la noche de este martes, dejando a miles de personas sin electricidad. Las autoridades realizan labores de búsqueda y rescate. La noche de este martes, un gran tornado azotó la ciudad de Nueva Orleans en Louisiana, mientras que otro gran sistema de tormentas continuaba su camino destructivo por el sur, dejando una persona muerta en Texas e hiriendo a más de dos docenas. Al parecer, el tornado comenzó en un suburbio de Nueva Orleans y luego se movió hacia el este a través del río Mississippi, hasta el distrito inferior de Nintward y partes de la parroquia de San Bernard para después moverse hacia el noreste. El Servicio Meteorológico Nacional retuiteó un video del tornado en la parte este de Nueva Orleans y advirtió a los residentes para que buscaran un refugio. Los equipos de búsqueda y rescate recorrieron las casas en busca de personas y respondieron a al menos dos llamadas de personas que dijeron que estaban atrapadas en sus casas en sus baños, de acuerdo con CNN. Tornado azotan el sur de Estados Unidos. En otros lugares, los fuertes vientos arrancaron árboles como en Ridgeland, Mississippi, luego de que un posible tornado pasara el martes por la tarde. Los meteorólogos emitieron múltiples advertencias de tornado para el estado y las alertas se extendieron en Alabama a medida que la línea de tormentas avanzaba hacia el este. Más de 90.000 hogares y negocios quedaron sin electricidad desde Texas hasta Mississippi. Muchas escuelas cerraron temprano o cancelaron las actividades. Después de la escuela, el martes, en partes de Louisiana y Mississippi para permitir que los estudiantes regresaran a casa. Además, se abrieron refugios para los residentes que necesitan un lugar donde quedarse mientras pasan las tormentas. Se esperaba que las tormentas se intensificaran a lo largo del día a medida que subieran las temperaturas, aumentando la amenaza de tornados, granizo y fuertes vientos. Los meteorólogos pronosticaron tornados intensos y vientos dañinos, algunos con fuerza de huracán con velocidades de 75 millas por hora o más. En gran parte de Mississippi, el sur y el este de Louisiana y el oeste de Alabama. Servicios de Google se caen. Meet, Gmail, YouTube y más. ¿Por qué no funciona Google? El navegador y otros servicios como Meet, Gmail y YouTube sufrieron una caída a nivel mundial. Aquí toda la información. A pocos días de la caída a nivel mundial de Google Maps, la tarde de este martes, todos los servicios de Google presentaron fallas. Principalmente Gmail, Meet, YouTube y Google Play, según el sitio web DownDetector. De acuerdo con los indicadores de DownDetector, en el caso de Gmail, el 77% de los problemas reportados estaban relacionados con sitio web. 11% ocurrieron con el inicio de sesión y otros 11% de los usuarios reportaron fallas en la aplicación móvil. Por otro lado, en el caso del navegador de Google, se reportaron un 54% de fallas en la plataforma web, un 25% de fallas en el inicio de sesión y un 25% en las búsquedas. En cuanto a las fallas de YouTube, el 37% de estas se relacionaron con las aplicaciones móviles, el 33% la página web y otro 30% en el servicio de conexión. El pasado 18 de marzo, el servicio de Google Maps también se cayó, dejando a millones de personas en todo el mundo sin direcciones. De los que informaron problemas, más del 50% dijo que tenía problemas con el sitio web, cerca del 40% con la aplicación y un pequeño porcentaje informó problemas con los datos. Spotify también presentó fallas. En el portal DownDetector también se denunciaron fallas en Spotify. De acuerdo con los reportes, el 58% de las fallas estuvieron relacionadas con problemas con la conexión del servidor. El 26% de usuarios registraron fallas con la plataforma y el 16% con la transmisión de audio. A principios del mes de marzo, la plataforma de streaming sufrió una caída a nivel mundial, afectando a millones de usuarios. Entre los países que reportaron fallas se encuentran Estados Unidos, México, España y Reino Unido. Según diversos reportes de usuarios en redes sociales, la aplicación móvil los sacaba de su sesión, obligándolos a acceder de nuevo. Sin embargo, al ingresar los datos, la aplicación no les permitía el acceso, señalando que el usuario y la contraseña eran incorrectos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!